Buenos días chicos, entonces ya para finalizar estos tres días del curso vamos a ver un poco sobre algunas bases de datos, cómo buscar información sobre proteínas, hacer un alineamiento, extraer alguna información sobre alineamiento y también hacer unas proyecciones utilizando el servidor de CollabFold, que es una extensión online del programa AlphaFold, que es un programa que utiliza la inteligencia artificial para poder predecir la estructura de proteínas. Un programa bastante robusto, un programa bastante poderoso que actualmente está siendo usado bastante, nosotros lo usamos mucho para poder realizar proyecciones de estructura de proteínas. Entonces, primero vamos a entrar al NCBI, ¿ok? Para buscar la secuencia con la cual nosotros vamos a trabajar, ¿ok? El día de la práctica nosotros vamos a expresar esta proteína, se llama L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase. Entonces, aquí en el NCBI, aquí vamos a tener algunas partes en las cuales nosotros podemos buscar específicamente en alguna base de datos, o podemos utilizar alguno de los recursos más populares dentro del NCBI, pero por el momento lo vamos a dejar de esta forma, ¿ok? Que vamos a realizar la búsqueda en todas las bases de datos y vamos a buscar por el nombre del enzima de nuestro interés, que es la L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase. Las búsquedas en el NCBI por nombre específico, ya sea nombre de proteína, nombre de un gen, alguna palabra de algún artículo científico que ustedes quieran buscar, porque también pueden encontrar información sobre la literatura, sobre artículos científicos en el NCBI, pues todo lo tenemos que colocar en inglés, ¿ok? Entonces, yo le voy a dar aquí en búsqueda y nos va a aparecer todo lo que dentro de la base de datos del NCBI tenga relación con el nombre de L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase. ¿Ok? Entonces, por favor, como para que ustedes también acompañen, pueden entrar al NCBI, ¿ok? Colocar el nombre, ¿no? L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase, como está aquí. Y vamos a esperar un poquito la búsqueda, ¿ok? Creo que mi internet está un poco lento hoy día, aquí en el laboratorio, pero esperemos que eso no nos haga más de una mala jugada. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a tener los resultados correspondientes al gen o a la proteína L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase, ¿ok? Y vamos a tener información sobre literatura, genes, proteínas, genomas, ensayos clínicos y el PAP-GEN, que es un repositorio o una base de datos que nos da información sobre moléculas pequeñas o compuestos químicos o algunas drogas, entre otras cosas, ¿ok? Por el momento, ¿qué nos podría interesar a nosotros? Información sobre proteínas. Vemos que hay 34.000 proteínas, ¿no? Que tienen relación con el nombre L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase, ¿ok? Hay aproximadamente 329 artículos en el PAP-MED central y 92 artículos en el PAP-MED que tienen como nombre L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase. Por el momento, a lo que a nosotros nos interesa está en genomas y específicamente en nucleotidios, ¿ok? Yo le voy a hacer clic aquí y el propio NCBI me va a direccionar a la base de datos de nucleotidios en donde ha encontrado relación o coincidencias con el nombre L-galactono 1,4-lactono-desidrogenase, ¿ok? En realidad, el resultado de ustedes es así, ¿ok? En donde vemos, por ejemplo, como primer resultado Arabidopsis taliana, cromosoma 3, ¿no? Secuencia completa. Es decir, en esta entrada está la secuencia completa del cromosoma 3 de Arabidopsis con 23 millones de pares de bases, ¿cierto? Y así tenemos diversas entradas, ¿ok? Para otras especies, con la secuencia entera o completa de los cromosomas. Puede ser completa o parcial en algunos casos, ¿ok? Si yo quiero buscar la información del gen que va a producir esta proteína dentro de la información completa de un cromosoma, ¿no? Pues me va a tomar bastante tiempo, ¿ok? Voy a demorarme mucho. Sin embargo, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿No? A mí lo que me interesa es apenas la región. Es decir, yo puedo ir aquí en donde dice tipos de moléculas, ¿ok? Voy a aumentar un poco aquí la pantalla. Aquí, en tipo de moléculas, le puedo seleccionar para que solo me dé información del ARN mensajero. Pues lo que yo necesito, en realidad, específicamente sería, ¿no? La secuencia que me produce esta proteína, ¿no? Sin embargo, sabemos que existe el splicing alternativo y la forma madura del ARN mensajero, que es la forma en la cual ya se le han extraído los intrones y solamente yo tengo los exones. Y esa es la secuencia específica o la secuencia que me produce, la secuencia de nucleótidos, ¿no? Que me permite a mí obtener la secuencia de aminoácidos de la proteína traducida, ¿cierto? Entonces, lo que yo voy a hacer es ir aquí en ARN mensajero y el número de entradas disponibles, pues ya disminuye, ¿no? Ahora me disminuye a apenas 61 entradas diferentes, ¿ok? Aquí yo voy a tener diferentes especies disponibles para el nombre legalactón 1,4 lactón o deshidrogenasa, ¿ok? Le vamos a llamar nosotros GAL-DH para simplificar el nombre, para no estar hablando a cada rato lo mismo, ¿ok? Y aquí vemos que existe información para este gen en Arabidopsis taliana, ¿no? Una planta o un organismo modelo a ser estudiado, nicotiana, ¿ok? Que es el tabaco y así un capsicum, misaria dubia, que es este escamu-camu, ¿no? Que es lo que nosotros, es más, este es uno de los que nosotros estamos estudiando actualmente, ¿ok? Aquí en nuestro laboratorio, en fin, diversas cosas, ¿ok? Vamos a nosotros obtener información o comenzar a estudiar a la GAL-DH de Arabidopsis taliana porque va a ser nuestro organismo modelo, ¿ok? Entonces lo que yo voy a hacer es clic en la entrada de Arabidopsis taliana, ¿ok? Vemos que va a tener información de 2,000 pares de bases en este ARN mensajero lineal, ¿ok? Aquí nosotros vamos a tener algunas características o vamos a observar algunas características de la entrada, es decir, de las personas que han depositado la información del ARN mensajero de la GAL-DH para Arabidopsis, ¿ok? Aquí vemos el nombre, algunos códigos respecto al gen que a veces nosotros los utilizamos para colocarlos en los artículos científicos. ¿De dónde es que obtuve la información del gen? Pues le podemos colocar estos códigos de aquí, ¿no? Los autores en referencia que depositaron la secuencia, entre otras cosas, ¿ok? Sin embargo, aquí yo puedo observar, ¿no? Que es una secuencia completa del gen, es el ARN mensajero completo del gen, ¿ok? Sin embargo, al mismo tiempo nosotros podemos darnos cuenta de que, o al menos nos han enseñado, de que para producir una proteína recombinante nosotros necesitamos que inicie con el codón ATG, ¿cierto? Que es el codón de inicio que me permite a mí sintetizar primero la metionina para luego continuar con la secuencia de la proteína, ¿ok? Sin embargo, esta no es la secuencia apenas o la región específica que me produce la proteína. ¿Cómo es que yo conozco esto? ¿O cómo es que yo puedo llegar apenas a la región del gen, no a la región del ARN mensajero que me permite obtener la proteína específicamente? ¿Cómo es lo que vemos aquí, no? A esta región se le llama región el CDS, ¿no? Que es la región que contiene la secuencia codificadora para la proteína de interés, ¿ok? Entonces, en esta entrada a la cual yo he llegado, hago clic aquí en CDS y él ya me pinta, ¿no? Aquí yo ya estoy viendo ATG. Me está dando de toda la secuencia del ARN mensajero, ¿no? ¿Cuál es la región específica que me permite a mí obtener la secuencia de la proteína como estamos observando aquí, ¿ok? Entonces, bastante fácil de nosotros poder obtener la secuencia del gen, la secuencia codificante del ARN mensajero que me va a permitir a mí obtener la secuencia de aminoácidos, ¿no? De la proteína que yo quiero estudiar, ¿ok? Aquí yo puedo descargar, por ejemplo, en FASTA o aquí, no, aquí estoy observando en realidad la región que he seleccionado y aquí en FASTA yo puedo obtener apenas la secuencia codificadora para la proteína GALDEH de Arabidopsis, ¿ok? ¿Todos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Llegaron, si es que están reproduciendo lo que yo estoy haciendo, llegaron hasta este punto en el cual podemos obtener apenas la región que codifica a la proteína GALDEH comenzando con el ATG, ¿no? Recordando que esta es la secuencia del ARN mensajero. Entonces podemos continuar, ¿ok? Entonces una vez que yo ya tengo aquí la secuencia, podemos aprovechar que estamos con la secuencia de nucleótidos para poder utilizar la web NetCatter que les hablé al inicio, ¿no? Que es una web que me permite a mí analizar qué enzimas de restricción va a cortar a mi gen, ¿cierto? Entonces yo llego a la web NetCatter, ¿ok? Aquí yo puedo, por ejemplo, utilizar una secuencia directa o un código directo del NCBI como, por ejemplo, este de aquí. Ok, sin embargo, sabemos que la entrada tiene información de la secuencia del ARN mensajero completo, ¿cierto? Es algo que yo no quiero utilizar, pues yo quiero utilizar apenas la secuencia codificadora. Es por ello que es mejor que nosotros seleccionemos y copiemos aquí la secuencia de nucleótidos que nosotros utilizaríamos para poder diseñar los primers, para poder conocer qué enzimas de restricción pueden cortar a mi gen en medio o no, ¿cierto? El nombre de la secuencia, aquí yo le voy a poner GALDH, ¿ok? Entonces coloco aquí el nombre de la secuencia del gen, aquí coloco la secuencia de nucleótidos del gen y aquí le doy someter, ¿ok? Entonces aquí lo que nosotros podemos observar es todas las diferentes enzimas de restricción que van a cortar a mi gen internamente en algún punto, ¿cierto? Aquí tenemos la lista de estas enzimas de restricción. A ver si es que encuentro alguna conocida. Miren, aquí tiene la VGL1, corta mi enzima. Entonces, bueno, ya si recuerdan que si quería utilizar el PET28, la VGL1 cortaba el PET28 en algún punto, entonces en definitiva no podría utilizar esta enzima porque tampoco está dentro del sitio múltiple de clonaje y además corta mi gen en algún punto específico, ¿cierto? Entonces no la puede utilizar. Vamos a ver otra enzima, va a que se conozca bastante. Aquí tenemos SAC1, por ejemplo, que corta mi gen también. Miren, si yo acerco el puntero del mouse, ¿no? Me está dando un número, 794. Ese quiere decir que corta en el nucleótido, en la posición 794, ¿no? Al mismo tiempo aquí, esto de acá significa la secuencia en nucleótidos, 1833 nucleótidos y todo esto me permite a mí obtener una proteína de aproximadamente 610 aminoácidos, ¿ok? Aquí no tenemos... Ah, VGL2 no puede ser utilizada. Aquí, ¿ok? Esta también es una enzima bastante utilizada. ¿Ok? Por ejemplo, también puedo yo... Que me permita a mí observar las enzimas que cortan dos veces, las enzimas que cortan tres veces o solamente las comerciales, ¿no? Y aquí están, pues, solo las comerciales. ¿Ok? Todas las enzimas de restricción. Y aquí me van a aparecer todas las diferentes enzimas de restricción que, en realidad, yo podría utilizar. ¿Ok? Pero simplemente voy a dejar solo las comerciales y el... Ahora sí, queda muchísimo mejor. Por ejemplo, las que realizan dos cortes aquí me va... Aquí me va a dar información, ¿no? La TAT1 corta dos veces en el gen, aquí. La ALO1 también corta el gen, aquí, en esta posición y en esta posición, ¿no? Las que realizan tres cortes. ¿Dónde está? No, no hay que realizar tres cortes. Y la que realiza un corte, pues, son todas estas enzimas. ¿Ok? Entonces, vemos que fácilmente, si yo quiero utilizar, por ejemplo, el plasmido PET28 para poder... clonar mi gen, ¿no? Entonces, ya sé qué enzimas debería utilizar y qué enzimas puedo descartar, ¿no? Por ejemplo, PET28A. ¿Ok? Vamos aquí. Y aquí están las enzimas del sitio de clonación múltiple que yo podría utilizar. Entonces, en teoría, yo puedo utilizar cualquiera de ellas, ¿no? ND1 y SHO1, por ejemplo, que son enzimas clásicas para utilizar. Puede utilizar ND1 y SHO1, ¿no? Si yo coloco aquí, ND1 no encuentra y SHO1 tampoco encuentra, ¿no? Entonces, yo podría utilizar tranquilamente ND1 y SHO1 para cortar esta... Perdón, para utilizar como enzimas de restricción, agregar las misprimers y poder insertar el gen de esta proteína dentro de mi vector PET28. ¿Ok? Perfecto. Ahora, otra web que yo... que yo puedo utilizar para obtener la secuencia de aminoácidos a partir de la secuencia de nucleótidos, que es una web también bastante utilizada, es el Expacy Translate Tools. Esta de aquí, ¿no? En esta web, yo voy a traducir una secuencia de DNA o una secuencia de RNA para proteínas. ¿Ok? Entonces, voy a copiar por si acaso nuevamente mi secuencia, aquí. ¿Ok? Y en el Expacy, ¿no? En el Translate Tools del Expacy, yo voy a copiar mi secuencia de nucleótidos aquí, ¿no? Y aquí tengo diferentes opciones en la cual me va a arrojar la secuencia que puede ser traducida a partir de esta secuencia de nucleótidos. Ok. Voy a dejarlo por el momento en compacto. ¿Ok? De forma estándar y le voy a dar a Traducir, Translate, ¿no? Y aquí abajo yo obtengo de que a partir de esta secuencia de nucleótidos, ¿ok? Yo tengo esta secuencia de aminoácidos. Aquí. ¿Ok? Y lo interesante es que yo tengo tres frames, ¿no? Frame 1, Frame 2 y Frame 3. ¿Alguno de ustedes me puede decir a qué se relaciona, con qué se relaciona el Frame 1, 2 y 3? ¿Recuerdan cuando hablábamos de los marcos de lectura, ¿no? De que si yo altero el... como hago la lectura de los codones, pues puedo obtener una proteína diferente. Miren, yo voy a regresar y voy a a colocar que se incluya la secuencia de nucleótidos. ¿Ok? Voy a traducir de nuevo. ¿Cierto? Y aquí tengo que en el Frame 1 se está leyendo a partir del ATG que me permite obtener una metionina y así, consecuentemente, la secuencia de aminoácidos. ¿No? No hay ningún stop codon, no aparece ningún stop codon en la secuencia a menos o solo al final, ¿no? Que me da... que me para la traducción. ¿Cierto? Sin embargo, con el Frame 2, ¿no? Yo ya no empiezo con el ATG, sino estoy empezando con el TGC y esto ya empieza con una cisteína, ¿no? Y vemos que después de algunos pocos aminoácidos ya encuentra el primer stop codon, ¿no? Es decir, esta no es una proteína completa. Aquí comenzaría de nuevo y aquí encuentra otro stop codon y así, consecuentemente. Entonces, con el Frame 3 en el que ya no lee ATG ni TGC, sino lee GCT, comienza con una alanina y al mismo tiempo al inicio encuentra un stop codon que pararía la traducción, ¿ok? Es decir, con este gen, a pesar de que yo puedo obtener dos Frames que me permiten obtener una forma o una secuencia incorrecta de una posible proteína, uno de ellos, el Frame 1, me permite tener la secuencia correcta continua de una proteína de aproximadamente 608 aminoácidos. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas a esta parte? ¿Hasta esta parte? Voy a ponerla aquí en compacto. ¿Ok? Que se vea un poco más bonito. Ok, esta sería mi secuencia completa. ¿Ok? De la proteína que yo quiero estudiar. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Sí, Diego, Diego, Diego. Una pregunta. ¿A qué te refieres con este de los Frames? No, no, me perdí en ese momento. ¿Y por qué se vea que aparezcan esos codones de restricción que dices? ¿Destad? Vamos a ver si encontramos aquí. Sí, es que la DNA polimerasa, bueno, en este caso puede leer tres marcos de lectura diferentes. Yo puedo leer desde el primer nucleótido, ATG, por ejemplo, ¿no? y comenzar a obtener esta secuencia de aminoácidos. Sin embargo, si yo cambio el aminoácido de inicio, ya no comienzo con ATG, sino comienzo con TGT, el codón cambió y por lo tanto el primer aminoácido también va a cambiar porque cambió el codón. Entonces, esto de aquí se conoce como los marcos de lecturas posibles que puede leer la polimerasa. En teoría, la polimerasa podría leer estos tres diferentes marcos de lectura. Le va a dar de preferencia obviamente al primero que contiene el ATG porque el ATG es el codón de inicio. Entonces, sabemos que necesitas de un codón de inicio para poder obtener la proteína, para iniciar la síntesis de proteína. Entonces, en este marco de lectura, pues en realidad va a comenzar a leerlo desde aquí porque este es el primer aminoácido que le va a codificar como metionina para el codón de inicio. Y aquí comenzaría más o menos por acá. ¿Ok? No sé si... Sí, sí, claro. Ya, entendí. Esto está relacionado a la propia parte de los marcos de lectura al momento de la transcripción de un gen. Listo, Diego, gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, alguna otra duda aquí hasta este punto? Ahora, algo curioso que nosotros podemos observar o que de curioso ustedes pueden observar en esta secuencia de aminoácidos. ¿No hay algo que les llame la atención en toda esta secuencia cuando ustedes la observan detalladamente? Por ejemplo, a mí me llama la atención esto. PTTTTTTT o prácticamente hay una R en medio pero prácticamente y prolinas. Cuando nosotros tenemos una secuencia repetida del mismo aminoácido hay que tener un poco de cuidado. En este caso sobre todo porque son aminoácidos hidrofóbicos continuos que le podrían como son hidrofóbicos podrían desestabilizar un poco la proteína al momento de querer expresarla y purificarla. sin embargo esto ya me da indicios de que como se trata de una proteína eucariota en planta probablemente esta proteína cuando se expresa se expresa con algo que se llama peptidoseñal que es una región que va a direccionar a la proteína o le va a decir a la proteína hacia dónde se tiene que dirigir para esta proteína a realizar su función. Asimismo o como más o menos uno se puede dar cuenta porque a veces podemos ver estas secuencias repetitivas en alguna región de la propia proteína. Sin embargo es indispensable cuando uno quiere realizar algún estudio antes de entrar a realizar la investigación pues uno tiene que hacer su propia revisión bibliográfica y entender y estudiar un poco la proteína. Y si nosotros hacemos una revisión bibliográfica sobre estas proteínas las L-galactono 1,4-lactono deshidrogenasas podemos encontrar en la literatura que realmente estas proteínas tienen un peptidoseñal pues sintetizan en el citoplasma pero su función la realizan dentro de la mitocondria. Entonces necesitan de una señal necesitan de algo que les diga a las proteínas a dónde o hacia dónde tienen que ir para realizar su función. ¿Ok? Entonces tranquilamente nosotros podríamos arrancar esta secuencia de la proteína porque no me favorece al momento del estudio. Sin embargo hay algunas webs señal ¿Qué se llama aquí? Peptidos señal ¿No? Una herramienta que nos permite a nosotros si no me equivoco es esta ok vamos a introducir la secuencia de aminoácidos y vamos a ver si es que este servidor nos identifica dónde es que en esta secuencia se puede encontrar el peptidoseñal va aquí está prediction nos sale el agent script no ahora vamos a ver si aquí la encontramos ¿Por qué no dejan el link para entrar directo a la aquí está ok les voy a dejar esto en el chat ok y aquí vamos a copiar las apps la secuencia de la proteína completa ok es un organismo cariótico y vamos a someter vamos a ver si es que nos va a dar alguna información a veces es interesante también que coloquemos aquí nuestros correos para que nos pueda enviar el resultado así que finalice el trabajo ¿no? ok donde está demorando un poco vamos a esperar un poquito más solo para poder para continuar enfatizando la importancia de identificar este tipo de cosas ¿no? es una región que presenta una secuencia repetitiva que esto probablemente ayudaría o influenciaría en la inestabilidad de la proteína al momento de producirla en la bacteria E. coli ok tendríamos que evaluar específicamente dónde es que comienza esta secuencia específica ok a ver vamos a ver aquí está ¿no? aquí vemos que esta región a ver signal PCS other ok ajá dentro de nuestra secuencia de aminoácidos él ha detectado que toda esta región es una región ¿no? porque como está en rojo aquí no lo podemos ver está sobrepuesto pero hasta este aminoácido estaría presente la región del péptido señal lo ha podido identificar por aquí podemos descargar las cosas prediction summary ver vemos que es esto no no tenemos nada aquí pero bueno al menos esto nos permite a nosotros detectar hasta dónde es el péptido señal ¿correcto? que sería hasta la tirosina alanina glicina ok entonces vamos aquí ¿no? si es que nosotros por ejemplo copiamos aquí nuestra secuencia de aminoácidos con la cual nosotros queremos empezar a trabajar ¿ok? la podemos guardar en un bloc de notas ok le voy a poner aquí gal dh voy a copiar voy a copiar la secuencia ok sin embargo voy a ir hasta el yag ¿no? kyag que debe estar casi al inicio después del p ¿no? aquí yag y voy a eliminar todo este inicio quedándome apenas de la secuencia de aquí hasta el final como la secuencia con la cual yo podría por ejemplo trabajar para iniciar un diseño de primers etcétera etcétera ¿no? esto sería también fácil de poder delimitar con respecto al gen una vez que tenemos esto de aquí ¿no? yo quiero eliminar hasta aquí ¿no? estos tres nucleos estos ¿cierto? lo puedo copiar aquí puedo hacer un control F aquí copiar la secuencia ¿no? eliminarle los espacios aquí y aquí al inicio me lo va a identificar entonces yo vengo de aquí hacia arriba elimino esto ok vuelvo a hacer un translate y aquí obtengo ya mi secuencia ¿no? empezando con YAA bla 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 ¿ok? ahora ustedes se preguntarán Diego pero tú dices que siempre tiene que haber una metionina para que pueda iniciar la la replicación y luego la para que pueda iniciar la traducción porque necesitas el codón ATG entonces ¿por qué la has cortado? eso es cierto sin embargo si nosotros vamos a ver la secuencia específica del vector no me deja ver aquí a ver si lo puedo descargar en PDF no me deja entonces vamos a la web todos aquí aquí está si nosotros nos vamos a observar en detalle la secuencia del plásmido ¿no? y yo decido utilizar las enzimas ND1 y SHOW1 ok eso significa que toda esta región hasta aquí se va a cortar ¿cierto? esto sale ah no no se ve claro se me había olvidado no aquí 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 yo tengo el vector ok y aquí yo tengo el sitio múltiple de clonaje y si yo utilizo la ND1 y SHOW pues todo esto se va a descartar ¿cierto? sin embargo si nosotros observamos aquí donde está el promotor el operador luego viene esto de aquí ATG quiero decir que la enzima polimera la RNA polimerasa se sienta acá ok ok la polimerasa se sienta aquí esto quiere decir que la lectura la comienza acá y en el propio plásmido hay un codón ATG para que la polimerasa inicie la síntesis de esa proteína ¿no? entonces si yo utilizo la enzima ND1 y SHOW eso quiere decir que el gen que al final de cierta forma yo le he cortado para eliminar el péptido señal porque para nosotros no nos interesa en la producción recombinante de la proteína lo voy a insertar aquí ok y no voy a tener problemas en la producción de la proteína porque aquí va a tener una metionina ¿no? gracias al ATG que está incluido dentro del plásmido ok no voy a tener ningún problema con eso voy a tener una proteína recombinante que a partir de esta posición va a tener la secuencia de mi proteína de interés y antes va a tener esta pequeña secuencia que viene del propio plásmido y aquí podemos observar la secuencia de 6 cistidinas que nos va a permitir a nosotros purificar a la proteína utilizando la cromatografía de afinidad que habíamos conversado allá ok de esta forma entonces como yo ya he delimitado la secuencia de nucleótidos yo podría utilizar ahora sí esta secuencia para iniciar el proceso de diseño de primers ok nos vamos a hablar hoy sobre el proceso de diseño de primers pero es así como yo podría llegar a la secuencia de nucleótidos que yo voy a utilizar como template para un diseño de primers después de haber evaluado si quieren pueden coger esta secuencia nuevamente someterla a un nevcutter vamos a ver someter y ver nuevamente que enzimas ustedes pueden utilizar y que enzimas no pueden utilizar como simplemente hemos cortado el inicio y ahora ya es una enzima de 535 aminoácidos porque le hemos quitado el peptido señal la enzima ND1 y yo no cortan y aún la enzima solamente se ve el pdf ah es verdad ¿saben qué? voy a compartir mi pantalla completa mejor ok cierto entonces lo sometí a análisis al nevcutter de nuevo a la secuencia en la cual se eliminó el peptido señal y vemos que las enzimas ND1 y yo no formaban no están dentro de las enzimas que cortan internamente mi gen y serían un excelente candidato para insertar en estos sitios perdón usando estas enzimas a mi gen dentro de el vector para expresar una proteína recombinante con las 6 histidinas que me permite purificar a la proteína por afinidad ¿cierto? una herramienta o un programa que yo les recomiendo utilizar para que hagan el diseño de primers es el Snapchat ok este software lo pueden descargar tienen más o menos un mes de licencia gratis ok y lo pueden utilizar para diseñar los primers es bastante intuitivo de utilizar bastante amigable y pues es bastante confiable también para el diseño de los primers yo ustedes colocarían la secuencia y ahí se va comenzando a diseñar el primer forward y reverse y también ellos ya tienen una base de datos para el sitio de reconocimiento de las enzimas le agregan las enzimas de restricción le pueden agregar los protectores y después pueden evaluar la temperatura de melting de ambos primers para que se adapten las condiciones con las cuales ustedes quieren trabajar ok esto sería un poco respecto a las vamos a decir al trabajo previo bioinformático que uno tiene que tener en cuenta al momento de realizar o pensar en trabajar con una proteína en que quiero clonar y como hago la evaluación de los sitios de restricción y estas cosas a veces particulares para proteínas como por ejemplo esta proteína aunque tenía una secuencia que hemos visto que codifica para un peptidoseñal y que se relaciona con lo que mencionan en la literatura que es una proteína citoplasmática sin embargo necesita entrar a la mitocondria para poder realizar su función y este peptidoseñal le daría esta característica sin embargo como nosotros la vamos a trabajar in vitro no queremos que ocurra eso y además debido a la presencia de una alta cantidad de aminoácidos hidrofóbicos el peptidoseñal en este caso quizás ayudaría la inestabilidad de nuestra proteína recombinante es mejor descartable para estas para los estudios específicos que nosotros queremos realizar ok dudas o preguntas hasta este punto es importante salvar la secuencia de nucleótidos que nosotros queremos utilizar entonces este sería gal de h sequence nucleótidos cierto y la de abajo sería gal de h secuencia de aminoácidos con la cual nosotros vamos a trabajar esto lo vamos a utilizar para hacer un diseño de primers y esto ya lo podemos utilizar para poder hacer otro tipo de búsqueda otro tipo de análisis como utilizar el blast para poder encontrar secuencias homólogas y hacer un análisis de las propias secuencias cuán conservada es la proteína en otras plantas si el sitio activo es conservado en diversas especies etcétera etcétera que es algo que también vamos nosotros a realizar con esta proteína ok alguna duda o alguna pregunta hasta este momento Diego guardamos las secuencias en el blog de notas si de preferencia mantengan siempre su secuencia guardada cada vez que inicien un proyecto tengan la secuencia que ustedes consideran la secuencia que van a utilizar por ejemplo para un diseño de primers o la secuencia de aminoácidos que van a utilizar ustedes para un análisis bien informático ok entonces dentro del propio en CBI ustedes pueden buscar la opción de blast de proteínas o digitar en el google el protein blast y entrar a la web del blast de proteínas con la cual nosotros vamos a hacer una búsqueda de secuencias homólogas vamos a extraer estas secuencias homólogas a nuestra gal de h de arabidopsis y hacer pues un alineamiento múltiple y un poco de interpretación respecto a estas a este alineamiento que es lo que yo puedo sacar a partir de este alineamiento ok voy a aquí yo copiar mi secuencia de aminoácidos de la gal de h ok aquí tengo aquí tengo mi secuencia de aminoácidos de mi proteína ok llamada gal de h aquí automáticamente cuando nosotros le colocamos el mayor que que es el símbolo del formato fasta de una secuencia el el servidor va a entender ya que el nombre de la secuencia que tú estás sometiendo la estás queriendo llamar como gal de h ok dentro de los parámetros que nosotros podemos utilizar para hacer búsquedas en el en el blast no hay algunas cosas que nosotros podemos variar o dejarlas tal cual está no como por ejemplo la base de datos con la cual nosotros queremos que realice esta búsqueda no lo podemos dejar como bases de datos redundantes que va a utilizar todas las bases de datos disponibles en el NCBI o bases de datos con las cuales el NCBI tiene conexiones para realizar búsquedas no la pueden utilizar solamente por ejemplo en el Uniprot en el PDB en el Protein Data Bank que en el cual van a buscar secuencias homólogas a la de ustedes no a las secuencias homólogas a las cuales ustedes quieren trabajar sin embargo que va que tienen estructura tridimensional conocida no o bases de datos metagenómicas transcriptómicas etcétera etcétera lo podemos dejar como redundante o lo podemos pedir que apenas busque en el Uniprot SwissProt o en el RefSec ok vamos a dejarlo como redundante ok va a demorar quizás un poquito más sin embargo lo vamos a dejar de modo default aquí en organismo también nosotros si alguien tiene alguna pregunta Diego has insertado la secuencia de aminoácidos ¿no? sí aquí para el Protein Blast es secuencia de aminoácidos también existe el Blast de nucleótidos aquí al costadito ahí sería la secuencia de nucleótidos para este caso específico ya es aminoácidos ok aquí en organismos nosotros podemos hacer dos cosas ¿no? por ejemplo yo puedo escribir plant por ejemplo planta aquí plant ¿no? si yo le coloco plants aquí ¿no? al momento de hacer mi búsqueda el programa va a enfrentar mi secuencia contra la base de datos redundantes sin embargo lo va a especificar solamente para plantas ¿no? como mi secuencia se trata de plantas yo quiero buscar a ver que otras plantas también tienen esta proteína GAL-DH ¿no? o si yo quiero coloco aquí el nombre ¿no? específico de lo que quiero en lo que quisiera realizar una búsqueda pero lo excluyo ¿no? eso quiere decir que va a buscar GAL-DH en todos los organismos que se encuentran en las bases de datos pero va a excluir a las plantas ¿no? puedo también utilizar una especie específica ¿no? Homo sapiens por ejemplo quiero que busque secuencias homólogas a GAL-DH en Homo sapiens o que las busque en todas las bases de datos excluyendo a Homo sapiens ¿ok? lo voy a dejar el cual libre no voy a editar los otros los otros parámetros esto es un nuevo parámetro que no había visto antes ¿no? y aquí el tipo de algoritmo que ustedes quieran utilizar ¿no? por ejemplo para dominios específicos posiciones específicas de la propia secuencia nosotros vamos a dejar el BLASP el protein protein BLASP que va a enfrentar nuestra secuencia ¿no? a través de un alineamiento local contra todas las secuencias de la base de datos ¿ok? en este caso vamos a darle aquí el BLAST y vamos a esperar que realice la búsqueda de secuencias homólogas en las bases de datos para la proteína GALDHD de arabidopsis probablemente va a encontrar la propia arabidopsis ¿no? pero luego nosotros vamos a hacer una búsqueda y vamos a seleccionar al menos unas nueve secuencias más ¿ok? para poder hacer nuestro alineamiento múltiple ¿ok? ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿todas están consiguiendo acompañar? aquí ya salió como ha resultado ok este sería mi resultado de BLAST entonces aquí nos da ciertas informaciones respecto a lo que nosotros hemos colocado en la entrada para rodar el programa ¿ok? nosotros hemos sometido una secuencia con 540 aminoácidos ¿ok? y aquí nosotros tenemos todas las secuencias homólogas a la nuestra ¿no? aquí como les dije eventualmente encontrar a la propia Arabidopsis ¿ok? entonces para nosotros pues no nos interesa ¿no? Arabidopsis 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 ¿no? aquí es otra es otra especie del propio género Arabidopsis aquí de nuevo Arabidopsis 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 ¿no? pero nosotros vamos a irnos por las que comienza a ser especies diferentes ¿ok? ¿qué es lo que a nosotros nos interesa aquí? ¿no? primero la cobertura ¿ok? bueno aquí primero lo que va a hacer el BLAST ¿no? ha enfrentado nuestra secuencia a través de un alineamiento local con todas las secuencias descritas o presentes en la base de datos ¿no? a cada cada enfrentamiento mi proteína contra proteína de la base de datos y en ese alineamiento va a tener una puntuación ¿no? mientras más coincidencias entre las secuencias analizadas pues la puntuación va a ser mayor ¿no? y mientras más divergentes es decir mayor número de diferencias entre las secuencias entre nuestra secuencia y la secuencia de la base de datos la puntuación va a ser menor ¿no? entonces aquí lo que va a clasificar el BLAST es en función a la mayor de mayor puntuación a menor puntuación de alineamiento ¿no? mientras más divergentes las secuencias la puntuación va a ser menor ok aquí también tenemos un parámetro que se llama la cobertura de la secuencia eso quiere decir que de mi secuencia ¿cuánta similaridad ha encontrado con la proteína en la base de datos? ¿a qué me refiero? yo tengo una proteína de 100 aminoácidos cuando la he enfrentado con la proteína A de la base de datos los 100 aminoácidos han podido tener una coincidencia un match ¿no? en el análisis si es que mis 100 aminoácidos han encontrado una homología con 100 aminoácidos de la alguna de la proteína de las bases de datos me da una cobertura del 100% ¿no? a pesar de que por ejemplo aquí la divergencia ¿no? o las diferencias ya comienzan a observarse a pesar de eso hay un 100% de cobertura ¿no? eso quiere decir que los 540 aminoácidos han coincidido con 540 aminoácidos en la secuencia de Brasica por ejemplo ¿no? de Brasica no quiere decir esto no quiere decir necesariamente que son los mismos aminoácidos sino que así como en mi secuencia habían 540 por lo menos Brasica también debe tener 540 aminoácidos ¿ok? esto se refiere con la cobertura de la secuencia ¿ok? nosotros de preferencia tenemos que trabajar con secuencias con coberturas también elevadas ¿ok? el evaluo que es un parámetro estadístico que nos va a decir cuán aleatorio o cuán al azar ha sido el resultado de ese alineamiento ¿no? mientras más próximo al cero pues es mejor quiere decir que no ha sido un alineamiento o una coincidencia al azar o aleatoria significa que sí ha habido un matching efectivo entre ambas secuencias a ser analizadas ¿no? y otro valor bastante importante para nosotros es el porcentaje de identidad el porcentaje de identidad ahora sí está relacionado con cuán coincidentes son las secuencias a ser analizadas cuánta coincidencia existe ¿no? son exactamente los mismos 540 aminoácidos que yo he sometido que han encontrado un par con arabidopsis italiana en este caso sí porque se trata de la misma secuencia sin embargo cuando vamos a otras especies ¿no? malus citrus sinensis el algodón por ejemplo ya vemos que el porcentaje de identidad decae eso quiere decir que las diferencias entre las secuencias de aminoácidos ya se comienzan pueden observar más ¿no? hasta que comienza a decaer por ejemplo aquí hasta un 82% ¿no? pues nosotros podemos encontrar las secuencias de hasta 50 30% de identidad donde las secuencias de aminoácidos ya comienzan a ser bastantes bastantes diferentes ¿ok? si yo le hago clic en alguno de estos puntos específicos me va a llevar al alineamiento específico entre ambas secuencias ¿ok? entonces vamos a ver por ejemplo con esta secuencia que tiene 81% de identidad yo le hago clic aquí ¿no? esa sería la legal de h de citrus sinensis le hago clic y me va a llevar específicamente al alineamiento entre las dos secuencias el query o el query es mi secuencia de interés mi secuencia legal de h de arabidopsis y el subject es la de citrus sinensis ¿ok? aquí vemos por ejemplo que cuando hay una coincidencia él coloca el aminoácido en medio de las dos secuencias luego vemos que no hay hay espacios o hay gaps ¿por qué? porque los aminoácidos no tienen ninguna relación por ejemplo aquí es un aminoácido aromático y un aminoácido no aromático a pesar de que ambos son aminoácidos hidrofóbicos ¿no? aquí hay algunos otros códigos como por ejemplo un más en el que los aminoácidos mantienen las propiedades químicas similares y al mismo tiempo la propia estructura del aminoácido es bastante similar ¿no? una isoleucina y una valina son dos aminoácidos hidrofóbicos de estructura ligeramente similar ¿no? y así nosotros podemos observar aquí por ejemplo hay una un gap bastante grande en el cual nuestra proteína la gal de h de arabidopsis ¿no? no tiene una secuencia que pueda ser match con toda esta región de la secuencia de citros ¿no? es aquí probablemente donde se observa la mayor divergencia o las mayores diferencias entre ambas secuencias de aminoácidos ¿no? aquí estamos haciendo apenas una comparación entre las secuencias de los dos aminoácidos perdón de las dos especies que BLAST ha encontrado coincidencia ¿ok? sin embargo no es lo que nosotros queremos pues luego nosotros queremos utilizar estas secuencias de aminoácidos ¿ok? para hacer un alineamiento múltiple ¿ok? me puedo ir arriba más arriba en la secuencia ¿ok? aquí ok entonces volvemos a descripción aquí en alineamiento nosotros vamos a obtener específicamente cada uno de los alineamientos con las secuencias encontradas pero una información bastante interesante nos da el gráfico el resumen en formato de gráfico ¿no? aquí lo que nosotros podemos ver es la cobertura ¿no? mientras más rojo es porque hay una gran cobertura y un gran una gran puntuación ¿no? una gran conservación entre las secuencias que han sido analizadas ¿no? cuando ya nosotros observamos secuencias negras van a ver que la cobertura disminuye ¿no? que se queda poquita ¿no? sin embargo este gráfico muestra un poco más entendible la cuestión de la cobertura ¿no? 540 aminoácidos sometidos encuentran un match con 540 aminoácidos aquí vemos que la cobertura ya es menor porque la secuencia disponible para esta entrada de secuencias es un poco menor entonces apenas se ha hecho un match hasta esta posición aquí ¿no? lo voy a sacar porque a mí me marea un poco esta esta línea rojas ¿ok? pero algo que a mí me gusta muchísimo entrar en detalle o al menos aprovechar la información que BLAST me puede dar respecto a mi proteína es con lo que encontramos aquí ¿por qué? porque el BLAST para nuestra proteína de interés muchas veces aquí en este grafiquito nos dice cuáles son los aminoácidos potenciales del sitio activo a qué familia pertenece qué función puede tener tu proteína ¿no? entonces yo le voy a hacer clic aquí por ejemplo y me va a abrir una nueva ventana y me va a llevar a una información muy importante bastante relevante respecto a esta proteína por ejemplo me está diciendo que la GAL-DH que yo he introducido está dentro de las óxido de reductasas que ligan FAT ¿no? porque tiene un dominio de unión al FAT como podemos si yo acerco el puntero del mouse aquí ya me da inclusive una descripción de las proteínas que ligan FAT ¿no? y aquí me dice la familia del FAT FAT consiste en una familia que usa FAT como cofactor ¿no? y tiene algunas características como un PP-loop que probablemente es un loop necesario para la estabilización de los grupos fosfatos presentes en la estructura del FAT etcétera etcétera ¿no? entonces nos dice que la proteína GAL-DH que nosotros estamos queriendo estudiar ok pertenece a la superfamilia GLCD ok que es una familia que contiene un dominio de unión al cofactor FAT ok yo le puedo hacer inclusive clic aquí ¿no? y encontrar más información sobre las proteínas que ligan FAT ok y vamos a ver si es que a veces aquí me da información del sitio activo o de los aminoácidos potenciales para sitio activo pero por el momento no nos está dando a ver que vemos aquí es el tipo de estructuras no estadísticas tampoco qué pena aquí no nos está dando esa información pero muchas veces aquí ya nos da alguna información como para que tú coloques aguagas clic en dónde serían los aminoácidos importantes para el sitio activo esto es porque no hay tanta información sobre esto porque esta proteína aún ha sido tan bien caracterizada con relación a cuáles serían los aminoácidos del sitio activo es más nosotros estamos aún ya los hemos identificado y estamos trabajando en en esta en el artículo también para poder comentar y poder definir exactamente dónde están los aminoácidos del sitio activo ok sin embargo aquí ya me da bastante información respecto a las características de las propias proteínas que ligan o que pueden ligar el fat correcto voy a ir aquí un poco atrás ok aquí vemos que proteínas homólogas son las están las L-lactón 1,4 lactón o deshidrogenasas no son deshidrogenasas y son proteínas que ligan al fat como cofactor ok una información bastante bastante importante déjenme no lamentablemente aquí todavía no podemos encontrar la región del sitio activo será que si yo clic aquí no todavía no todavía no por el momento nos quedamos con con estas características de las enzimas ok muy bien ahora ya sabemos otra información adicional a la proteína recuerda que nosotros comenzamos sin saber muchas cosas con respecto de la propia proteína pudimos identificar que la proteína tenía un péptido señal y pudimos identificar al mismo tiempo que la proteína pertenece a la familia de las proteínas perdón de las GLCD la superfamilia GLCD cierto y así mismo que tiene un dominio que le permite ligar fat a la propia proteína ok vamos a dejar esto aquí porque luego vamos a utilizar esta información para poder encontrar los aminoácidos potenciales que van a ligar fat en nuestra proteína de interés ok pero vamos vamos aquí aquí al blast ok vamos a nosotros ir aquí en las descripciones y vamos a comenzar a escoger que proteínas nosotros podemos utilizar para hacer sucesivamente nuestro alineamiento múltiple ok vamos a ir a las que a las que no son arabidopsis vamos a ver vamos a utilizar brasica por ejemplo que tiene un 92% ok voy a darle clic aquí vamos a ver si nos arroja la secuencia esto ya vamos a la secuencia de aminoácidos correcto entonces del blast le hago clic en su código correcto y aquí me voy en formato fast ok que otra secuencia podemos utilizar vamos a utilizar estas citros púnica también rosa malus cosipun prosopis y vamos a utilizar una actidinea no hay actidinea deliciosa que creo que es el kiwi ok pero creo que al comienzo ya podemos trabajar en todas vamos a ir nosotros al formato fasta ok y copiar la secuencia de aminoácidos a nuestro blog de notas ok esta es la primera yo no consulto ¿podrías dejarnos los códigos de acceso de las proteínas que estás utilizando? si ahora son un ratito se los listo entonces esas serían las enzimas las secuencias que nosotros vamos a utilizar para hacer nuestro alineamiento ok dudas preguntas hasta este punto que yo tengo ya las secuencias que puedo utilizar para para alinear para hacer el alineamiento y para eso nosotros vamos a utilizar el programa yard view que creo todos lo llegaron a instalar este programa yard view cierran todo lo que les aparece a ustedes ok y lo que nosotros vamos a hacer es un alineamiento en la cual nosotros le vamos a dar recién la información de la secuencia porque este programa también ya puede leer alineamientos ya hechos entonces abre el programa me cierran todas las ventanas que ustedes tienen ok venimos a file input file aquí ok de una caja de textos ok y lo que voy a hacer es copiar apenas las secuencias de aminoácidos que yo quiero alinear copiar pegar aquí ok y abrir aquí una nueva ventana cuando abrimos una nueva ventana aparecen las secuencias que aparentemente están alineadas sin embargo aún no lo están ok luego me avisan si todos llegaron hasta este punto aquí está gal de h de arabidopsis y aquí tenemos el resto con los cuales nosotros vamos a comparar ok todo bien todo sobre control entonces una vez de que yo ya Diego si pudieras esperar un ratito para descargar las secuencias todas de las secuencias así de cada uno ok solo voy a mostrarles como es que hago el inicio del alineamiento y luego vamos a dar este una pausa para comenzar con la otra sesión en donde ya vamos a hablar todo sobre el propio alineamiento y otras cosas más ok entonces coloque las secuencias en file input file front text box coloque las secuencias le di en el window ¿no? aparece en mis secuencias selecciono todas las secuencias y vengo aquí en web service alineamiento y aquí ustedes tienen los diferentes algoritmos con los cuales se puede trabajar un alineamiento múltiple ok vamos a ir para un clásico clústal ok a lo que mayormente estamos acostumbrados y le vamos a dar un clústal alineamiento ok clústal en modo default ok voy a dar aquí clic me aparece una nueva ventana y después de esto vamos a tener el alineamiento múltiple ok esperamos un poquito y listo a vermos aquí voy a aumentar un poco el formato ok voy a abrir aquí un poquito ahí está ¿no? y vemos que nuestra gal de H pues tiene un gap tremendo al inicio porque le habíamos arrancado el péptido señal y todas aquí arrancan con Y y quiere decir que efectivamente todas las otras enzimas también presentan un péptido señal ok vamos una luego vamos a nosotros entonces a realizar los análisis de nuestro alineamiento de secuencias ok chicos entonces vamos a dar una pausa va a dar tiempo en el que ustedes recopilen la información entren al programa si todavía no instalaron el programa instálenlo lleguen hasta hacer el alineamiento como ven es bastante sencillo ¿no? File Input Alignment Frontex Box colocan las secuencias en la cajita le dan New Window ¿cierto? New Window les va a aparecer la primera esta opción de aquí seleccionan todas las secuencias Web Service Alignment Cluster y el Cluster con Defaults ok y después de todo esto ya nosotros vamos a tener el alineamiento realizado entre las secuencias que en la siguiente sesión vamos a nosotros estudiarlo describir algunas características utilizando información que vamos a encontrar en la literatura o en otras proteínas para nosotros ver cuáles son los aminoácidos potenciales de la unión del cofactor ¿no? entre otras y otras características ok 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 Gracias.